¿Qué tal querida comunidad? Propicios días. El día de hoy traemos un tema que ha generado bastante controversia a través del tiempo y nos referimos a la alquimia. Me gustaría saber lo que ustedes opinan. Déjenmelo escrito abajo en comentarios y si quieres saber más sobre este tema, quédate hasta el final del video. ¿Pero qué es este arte alegórico que se utiliza para esconder cosas? ¿Fue en realidad este antecesor de la química o es una práctica completamente esotérica? Ya que quien la quería reconocer como química temprana fueron simplemente los ilustrados, que en ella la interpretaban como una ciencia. Y el grupo, quien creía que era una práctica completamente esotérica, era gente más enfocada a lo místico, la psicología y la filosofía. Y es por eso que este tema suscita demasiada confusión, debido a que esta es muy crítica y cada persona le daba un significado diferente. Y esta, como era una doctrina oculta de símbolos y misterios, terminó perdiéndose mucho de esta por las diversas interpretaciones de varios autores. ¿Pero esta arte que hay gente que afirma que es más antigua que el caminar hacia adelante? Sus inicios, ya más como nosotros las conocemos en forma, fue en Alejandría, donde la magia egipcia y el misticismo griego occidental se unieron. Y dieron esa base para lo que en un futuro sería llamado alquimia. Y esta está formada por un conjunto de disciplinas que eran estudiadas desde el inicio de los tiempos, como lo fue la astrología, la astronomía. Que esta fue muy útil para la agricultura, la metalurgia, útil para la elaboración de armas. La etiología, como método de organización social. Hasta tiene su apartado de la higiene como instrumento para poder alargar la vida. Y por eso, al hablar de este tema, resuena mucho un nombre. Y este es el de Hermes Trismegisto. Que este, como podemos apreciar, es una clara mezcla del dios Hermes, el equivalente homeomórfico a Mercurio, y el dios Thot, que este es de origen egipcio. Y esta unión cultural fue la que influyó en toda clase de misterios alrededor del oriente, como los de Isis, Orfeo, Eleusis, etc. Y con el pasar del tiempo, se fueron añadiendo otras corrientes, que fueron agregando matices a este temprano concepto de la alquimia. Como estas fueron las prácticas gnósticas, ascéticas y completamente místicas. Y ya que desde los inicios, el pueblo egipcio era completamente supersticioso, de prácticas como la magia y Egipto, después de ser una colonia helenística, terminó siendo tomada por Roma. Que esta también incluyó las deidades griegas y los misterios de oriente, como el de Mitra, el de Isis y los misterios de Eleusis. Y ya que Roma tenía un gran predominio muy grande entre todos los pueblos de la región, este influyó en gran manera en su forma de pensar. Tal dominio incluía a lo que eran los pueblos árabes. Y eso contribuyó a que los árabes desarrollaran de gran medida lo que es la alquimia moderna. Ya entrado el renacimiento y con el resurgir de estas místicas con la cábala, fue más fácil que penetrara lo que fue el pensamiento alquímico en la sociedad europea, aparte de la ocupación árabe que ésta tuvo en Europa. Y fue ese periodo donde su popularidad comenzó a mezclarse con el cristianismo. Esto sumado al restaurado sentido del platonismo de la era. Daría pie a nuevas sociedades secretas como los rosacruces o la masonería, entre otras. Y debido a esta relación teológica, esta práctica alquímica fue muy relacionada con lo que fue el alma y su perfeccionamiento. Ya que recuerden, como es arriba es abajo, el alma es como el material del plomo que se vuelve oro. Es decir, el plomo o Saturno es lo mismo que el oro o el sol que sería Dios. Y es este dualismo, esta relación de lo material y lo espiritual, que fue el hilo conductor. Ya que el cristianismo y su craso error de crear una grieta irreconciliable con lo espiritual y lo material. El sacar al Cristo de las personas y arrojarlo a la mortalidad. Como podemos apreciar, todo esto de la alquimia era una concepción filosófica del universo y la mente humana. Pero estos alquimistas usaban tretas para despistar a todas las personas como el creer que se podía hacer oro del plomo. Ya que la alquimia, la que era real, esta era de almas. Y hablando de este tema, en un video pasado hablábamos del mercurio que se encontró debajo de una pirámide azteca. Que era considerado previo a la cultura azteca. Ya que como habíamos visto un poco del simbolismo alegórico de lo que es el mercurio. Pero no revisamos lo que fue su simbolismo alquímico. Y este es la feminidad, la humedad, la pasividad y el cambio. Esto es correspondiente al simbolismo de la serpiente. Creencia de la diosa madre neolítica. Y como podemos apreciar, esta cultura previa a los aztecas tenía ese conocimiento alquímico. Ese conocimiento y relación sobre los elementos. Este material que era completamente alegórico, ya que sufrían cambios que simbolizaban algo. Eran procesos que cambiaban una cosa a otra. De ahí viene la expresión solve et coagula. Estos procesos de separación y transmutación, como el ejemplo de transformar el mundo material en aire. Es decir, la mente con la meditación. El plomo era el encuentro del alquimista con el espacio interior. Seguido de el albedo, que era pasar la oscuridad del interior para encontrar esa luz eterna. Pero esta no se debe de confundir con lo que es la iluminación. Y en un futuro episodio hablaremos de todo lo que es el simbolismo y el proceso alquímico. En este informe simplemente trataremos de lo que trata, sus orígenes y en qué consiste. Y hasta aquí este pequeño informe. Ya sabes que si me faltó algo, no dudes en dejármelo escrito abajo en comentarios. También, si te fue de ayuda mi material, no dudes en darle like, en suscribirte, en compartírselo a alguien que tú creas que le pueda ser de utilidad. También, en la parte inferior, puedes encontrar mis redes sociales donde yo publico material de este tipo todos los días. También en esa parte encontrarás las formas con las cuales tú puedes apoyar este proyecto. Y si está dentro de tus posibilidades, también está el botón de unirse, con el cual tú puedes apoyar a hacer crecer este proyecto. Pero si has llegado hasta el punto de este video, no me resta más que agradecerte y desearte un excelente día.